Como una hermosa flor en un bello jardín, así eres tú. Como un lindo atardecer a la orilla del mar, así eres tú. Como un bello día de sol lleno de esplendor, así eres tú. Así eres tú, mi amor, así eres tú. Como el suave olor de un capullo en flor, así eres tú. Como la primavera llena de color, así eres tú. Como un sueño de amor que tú le das calor, así eres tú. Así eres tú, mi amor, así eres tú. En mi jardín de ensueño eres flor de inspiración, donde cada pétalo es la pureza de tu amor. Por eso te doy, mi amor, tú eres la más hermosa flor, que llenas de color todo tu alrededor. Como el dulce cantar de un ruiseñor, así eres tú. Como el alegre sentir de un corazón, así eres tú. Como una noche de estrellas junto al mar, así eres tú. Así eres tú, mi amor, así eres tú. En mi jardín de ensueño eres flor de inspiración, donde cada pétalo es la pureza de tu amor. Por eso te doy, mi amor, tú eres la más hermosa flor, que llenas de color todo tu alrededor. Así eres tú. Así eres tú.